Cuando tú entras, cuando tú entras Cuando tú entras, la iglesia te ilumina Cuando tú entras y se llena de flores donde te sientas Aquí nos tienes, aquí nos tienes Aquí nos tienes, aquí te da remedio Aquí nos tienes, aquí nos tienes Para cantarla así, me llamo a mí, para cantarla así Aquí nos tienes, aquí nos tienes Morena, morena, morena Tiene sotillo, tiene sotillo Tiene sotillo, tiene sotillo Tiene sotillo, tiene sotillo Tiene sotillo, tiene sotillo Y ahora sí que canto yo Y ahora sí que canto yo Con mucho salizadero Porque me ha cantado la jota Ya lo dije, lo remedio Porque me ha cantado la jota Ya lo dije, lo remedio La sotilla en la mar guapa La sotilla en la mar guapa Tiene la bienvena Que la bienven nos remedio Reina eres tú v thisottillo Reina tú del mundo entero Reina eres tú v thisottillo Reina tú del mundo entero Y esta roca mandó el cielo Hay mil gente y los remedios Con pena y con alegría Madres para los sotillanos Que aquí tanto te quería Madres para los sotillanos Que aquí tanto te quería Acá yo la voy a dedicar a Barrio de las Maldas ¡Eres chiquito y bonita! 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 hoy en especial, porque hoy se cumplen 50 años que le canto la ronda a nuestra Virgen de los Reveños sin fallar ninguno, en especial para ellos y para todos vosotros. Y parece que fue ayer, hace caite gato 50 años, y parece que fue ayer, cuando te cante la ronda, Virgen la primera vez, cuando te cante la ronda, Virgen la primera vez. Y a todos que nos visitan, y a todos que nos visitan, y a todos los sotillanos, me deseo con cariño, y a otro año aquí nos veamos, me deseo con cariño, y a otro año aquí nos veamos. ¡Viva la Virgen de los Reveños! ¡Viva la Virgen de los Reveños!